Este es el JBL Clip 4, un parlante práctico y que puedes llevar con tu música a todos lados. Esta es la cuarta generación de los parlantes Clip. Pesa 239 gramos, tiene un diseño llamativo y texturas que lo hacen más resistente. Además cuenta con botones que sobresalen del equipo. Es a prueba de agua y polvo porque cuenta con la protección IP67. Lo puedes sumergir un metro aproximadamente durante 30 minutos. Su agarradera es muy práctica, así lo puedes ubicar en cualquier lugar y además trae en su caja un cable USB tipo C para recargar su batería. Puedes transmitir en este JBL Clip 4 tu música de forma inalámbrica, tiene conectividad Bluetooth, una potencia de 5W RMS. Puedes cargarlo además el 100% en 3 horas, eso dice JBL. Su batería, la compañía nos menciona que es de 10 horas de reproducción continua.